Ah, buenísimo, porque estaba teniendo problemas con el micrófono, pero bueno, bárbara entonces. Bueno, arrancamos entonces con la guía de autoestudio de la UT4. Bueno, como venimos haciendo siempre, si ustedes quieren acotar algo, obviamente les voy a hacer preguntas, o pararme, o decir algo, prenden el micrófono y lo hacen. Si no se animan o no tienen micrófono, lo hacen por chat. Y Sofi o alguien que me avise, y así respondo porque se me complica herviendo el chat. Sí, sí, yo te voy diciendo. Dale, buenísimo Sofi, gracias. Bueno. Bueno, en el primer punto de la guía, nos dice que la inflamación aguda es una respuesta inespecífica, compleja, en el tejido conectivo vascularizado que se produce ante una lesión tisular. Entonces, para reconocer los elementos que interactúan en el proceso, debemos repasar los conocimientos ya aprendidos. Y nos pedía que identificamos en el modelo los elementos que participan en la inflamación aguda. ¿Alguien se anima a romper el hielo y hablar un poco de lo que vemos en este modelo, de los componentes? ¿Algo de las células? Bueno, por ahí para fines prácticos está bueno dividir este modelo como en dos. Por un lado tenemos los elementos que se encuentran en el tejido conectivo o en el espacio que no sería, digamos, en el intravascular, sería el extravascular, que tenemos células, que podemos identificar los mastocitos, los fibroblastos y los macrófagos, y también, importante, los elementos que forman la matriz extracelular, que son los proteoglucanos, las fibras elásticas y el gonágeno. Después, dentro del vaso, ¿alguien se anima a decir lo que vemos? Bueno, dentro del vaso tenemos células como leucocitos, que son polimorfos nucleares, plaquetas, proteínas dismáticas, monocitos, vasófilos, todas las células del sistema inmune. Y también, por otro lado, ya dijimos lo que tenemos en el espacio extravascular y en el intravascular. Recordar también las estructuras que forman parte de la pared del vaso, que son el endotelio, la notona vasal y el músculo liso. Bueno, ya pasamos al punto 2. No sé si tiene alguna pregunta con respecto al punto anterior, era más que nada completar con nombres, no mucho más que eso. En el punto 2, nos dice la inflamación como proceso, involucra a mediadores liberados principalmente por mastocitos ante estímulos, como lesiones que son físicos, frío-calo, agentes proinflamatorios, moléculas del complemento, C36C5A y proteínas lisosomales, interleuquina 1 y interleuquina 2. Entonces nos pide que hagamos un dibujo de un mastocito donde cubran los siguientes procesos, que sea activado por C36C5A, que actúa sobre los receptores de membrana, y también por IgE, que actúa sobre los receptores de C36C. Entonces luego de esta activación, se va a lastimular, por un lado, la adenina autociclasa, y por otro lado, la espocolipasa A2, que va a generar, bueno, ahora vamos a ver en un dibujo un poco mejor lo que pasa intracelularmente, y el último paso que sería la liberación de los productos que tienen los mastocitos de su cránula. Entonces yo acá, por ahí un poco para recordar... Abriente. No sé si alguien quiere decir algo, o se le activó el micrófono sin querer. Bueno. No, bueno, para recordar un poco las formas de activación de los mastocitos, que clásicamente hay tres. Una es la activación directa, que es a través de... No sé si ya vieron esto de los receptores TLR, que están acá. Los receptores TLR, que posicionan a los patógenos. Y bueno, se genera la activación del mastocito. ¿Hay alguien con el micrófono prendido? Por si se lo puede apagar. Bueno, por otro lado, la activación de lo que nos pedía recién, que es a través del receptor FC de... ¿Alguien apague su micrófono? ¿Pueden silenciarlo ustedes, chicas? Claro. Y el tema es que si alguien quiere hablar, lo puede activar para hablar. Por eso, no lo quiero desactivar. Bueno, seguimos entonces. La segunda activación, que era a través del receptor FC de la IgE, que es lo mismo. Reconoce a un antígeno y se activa el mastocito. Y por último, la activación a través del complemento por los factores C3A y C5A. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mastocito se activa, se genera una cascada de sinalización intracelular, que son principalmente dos. Una, que es como nos pedía, que es la que estimula el movimiento de calcio dentro de la célula, que va a generar la activación y la degradulación del mastocito. Que es lo que vemos acá. Y por otro lado, también se va a activar la cascada del ácido graquidónico, que va a culminar con la formación de prostaglandinas y leucotrianos. Y también, otra cosa que aparece acá es la activación para la producción de otras citoquinas. Entonces, una vez que se activa el mastocito, se va a generar la liberación de mediadores que ya están preformados, como histamina, serotonina, heparina, y mediadores que son neosintetizados. Es decir, que se sintetizan una vez que el mastocito se activa. Por ejemplo, muchas interleuquinas, interferón del tipo gamma, factor nanicrosis tumoral alfa, entre otros. Entonces, bueno, como para resumir, ¿qué pasa cuando el mastocito que está en reposo se activa? Se genera la degradulación y la activación. Que bueno, como sabemos, los mastocitos cumplen un rol fundamental en el proceso inflamatorio. Bueno, seguimos con el punto 3. Alguien, no sé si tiene alguna pregunta o quiere acotar algo del punto anterior, lo puede hacer tranquilamente. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. En el punto 3, nos dice que la histamina tiene distintos receptores, que son H1, H2, H3 y AT4, y cada uno tiene distinta afinidad por el mensajero, distinta ubicación en los tejidos. En la inflamación, la liberación de histamina genera vasodilatación en la región del poco infectoso. Entonces, nos pide que analicemos el modelo sobre los mecanismos de acción a nivel celular de la histamina para señalar cuál o cuáles son los receptores que pueden, a través de sus mensajeros de traducción, generar vasodilatación durante la inflamación. ¿Alguien se anima a explicar este modelo o a contar lo que vio, lo que encontró, lo que leyó? ¿Alguien? Yo leí que la histamina en el sistema respiratorio puede producir vasoconstricción. Entonces, entiendo que el calcio, cuando se aumenta la concentración de calcio en el primer receptor que vemos, ese sería el que no produce vasodilatación. O sea, que produce vasoconstricción. Vasoconstricción y los otros sí. Eso es lo que entiendo. Bien. Pero lo que vos decís en el sistema respiratorio sería en los vasos o en los bronquios, porque eso es algo que tenemos que diferenciar, que uno es el que actúa a nivel del músculo liso de los vasos, y otro a nivel del músculo de los broncos. Ah, no, no. Yo leí nomás eso, que podía contraerse por el aumento de calcio, pero... Bien, 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 buenísimo. ¿Alguien más leyó algo más? ¿Quiere contar algo de lo que ve en el modelo? No, bueno. Bueno, uy, ya me adelanto un poco. No, bueno, lo que vemos en el modelo principalmente es que tenemos los cuatro tipos de receptores, y como ven en el modelo, todos están acoplados a proteína G. Y como sabemos, hay distintos tipos de proteína G, por ejemplo, el H1 está acoplado a proteína GQ, que, como decía recién la compañera, estimula la fosforilipasa C y genera un incremento del calcio intracelular. El H2 está acoplado a proteína GS, que genera, bueno, un aumento del AMP cíclico intracelular, genera la activación de la APK, junto con la fosforilación, la activación de la fosforilación. Y por último, los receptores H3 y H4, que están acoplados a proteína GY, que inhibe, o sea, hace todo lo contrario a la proteína GS, por lo tanto, no estimula la fosforilación. Entonces yo acá lo que hice es hacerles un cuadrito, no es para que se lo aprendan ya, pero más o menos para que sepan dónde están ubicados cada uno de estos receptores, y junto con esto, la acción o la función que cumplen. Por ejemplo, acá lo que yo decía recién es que el H1, por ejemplo, está en el músculo liso de la vía aérea, y genera contracción bronquial, pero a nivel de los vasos, digamos, los vasos sanguíneos, genera vasodilatación, que es lo que vamos a ver ahora en el punto que viene, o sea, por qué genera esta vasodilatación. Por ejemplo, también el H2, están células parietales del estómago, estimula la producción gastriculatácido clorhídrico, en células miocárdicas, actúa como cronotrópico, inotrópico positivo. Bueno, después H3, que está principalmente en el sistema nervioso central, y el H4, que bueno, los que más nos importan ahora son el H1 y el H2. Más que nada, para que sepan que están en todos lados y hacen un montón de cosas muy distintas. Entonces, acá tenemos otro modelo que tenemos elementos y mensajeros que participan en la respuesta de vasodilatación durante la inflamación mediada por histamina, y nos pide que lo analicemos y respondemos. Sí, en este modelo, la acción vasodilatora de la histamina es por acción directa y o indirecta sobre el músculo liso vascular. ¿Alguien se anima a contar qué observa? Básicamente, ¿qué se observa en el modelo? ¿Qué se observa en el modelo? No les estoy pidiendo que me cuenten qué les da en el libro. Básicamente, lo que hay en el modelo. O sea, ¿qué está pasando con la histamina? Puede ser que la histamina actúe a nivel del músculo liso provocando la relajación de las fibras y eso genera un avaso dilatación, pero al mismo tiempo está inhibiendo las vías nerviosas que de alguna manera hacen a la despolarización del músculo liso. Entonces, evita la contracción por las vías sensitivas o nerviosas. Bien, vamos por ahí. ¿Y qué les parece que el mecanismo de la histamina en este modelo es directo o indirecto o hay de los dos? Para mí hay de los dos. Ambos. Perfecto. ¿Y en qué receptor sería directo y en cuál sería indirecto? Sería directo en el H2 e indirecto en el H1. Buenísimo. Perfecto. Entonces, acá el H1, como decía recién el compañero, que en el punto siguiente vamos a ver qué es esto que aparece acá, el CGRP, estimula la liberación de este mensajero que, supuestamente, según lo que es este modelo, genera vasodilatación. Entonces, la vasodilatación que genera la histamina sería a través de un mensajero, por eso la acción es indirecta, no es que la histamina directamente actúa sobre el vaso y genera vasodilatación. Por el contrario, que es lo que sucede con el H2, que está directamente en el músculo liso vascular y genera la vasodilatación por acción directa. Y si ven, acá también, en el dibujito, tenemos un receptor H1 que, ¿qué les parece que es eso? También acción directa o indirecta. Estarían las células endoteliales. Indirecta. Indirecta. ¿Por qué ser indirecta? Directa. Porque hay un mensajero entre ellos, o no. Entonces, ¿qué? Indirecta, no entendí. Indirecta. Claro, indirecta, genial, porque hay un mensajero. Perfecto. Entonces, bueno, los elementos que aparecen en el modelo son la terminal nerviosa no susceptiva que libera CGRP, que es el teptido del gen relacionado con la calcitonina, que es un urococtido que participa en la nocicepción. Y también es un vasodilatador. Acá por ahí corregimos lo que decía recién el compañero que él pensaba que por ahí lo que hacía era inhibir la vasodilatación. Bueno, parece que es un vasodilatador que podría estar involucrado en la hipotensión, que se hace sepsis grave y en el choque séptico. Y también las células endoteliales van a liberar el EDRF, que es el factor de relajación derivado de endotelio o también llamado oxido-nítrico. Entonces, conociendo todos los componentes redato un texto que sintetice toda la información. Acá, bueno, vamos a básicamente resumir lo que ya hablamos en el punto anterior, que bueno, en el proceso inflamatorio la estamina genera vasodilatación por dos mecanismos. Uno es el indirecto que es a través del H1 que bueno, su receptor está ubicado, no está ubicado en el músculo lisovascular sino en la terminal de nerviosensitivo. Este va a liberar el CGRP y el CGRP al actuar sobre su receptor que sí está directamente en el vaso va a generar la vasodilatación. Y después, bueno, el mecanismo directo que es a través del receptor H2 que sí está ubicado en las células del músculo lisovascular. Y lo que yo les mencionaba recién también es que el receptor H1 también se encuentra en células endoteliales del vaso y que al unirse la estamina a su receptor provoca la vibración del EDRF que era el factor de relajación derivado del endotelio y como dice su nombre relajación por lo tanto genera vasodilatación. Bueno, venimos bien hasta acá ¿hay alguna duda, pregunta, algo que quieran decir? Bueno, seguimos entonces. Por ahora no, se va entendiendo todo re bien. Buenísimo, cualquier cosa igual me para, no tengo problema. Entonces, en el punto 4 nos dice que en el sitio de lesión otros mediadores químicos son liberados desde leucocitos, endotelio, células del tejido lesionado, nervios y plaquetas. Entonces nos pide que identifiquemos los componentes y mediadores en el modelo. ¿Alguien se anima a explicar este modelo? ¿No? O sea, contar básicamente lo que pasa en el modelo, sin teoría, sin nada. Bueno, entonces voy yo. Yo digo para que no sea tan aburrido que escuchen solo mi voz que por ahí se embuelan un poco. Pero bueno, básicamente lo que vemos en este modelo es que se produce una lesión en un tejido y según lo que se observa acá, desde las células lesionadas se liberan un montón de cosas, por ejemplo, braicinina, prostaglandina, potasio, o sea, se liberan un montón de cosas desde las células lesionadas. Además, desde por ejemplo las plaquetas se libera serotonina, desde los mastocitos, histamina, que es lo que venimos hablando recién. Y todas estas sustancias ¿qué pasa acá? ¿estimula o qué es esto? Esto celeste que vemos acá. Una vía. Bien. Una vía sederente. Perfecto, ¿de qué? Acá dice nociceptor. ¿Qué quiere decir eso? Un receptor del dolor. Perfecto, un receptor del dolor. Entonces, todo esto estimula el receptor del dolor porque, bueno, como vamos a ver después, uno de los síntomas o una de las manifestaciones de la inflamación puede ser el dolor. Y además, miren que acá desde el nervio también, o sea, en las terminales nerviosas se liberan otras sustancias que son el CGRP y sustancia P. Que por ejemplo acá van a estimular al mostocito a liberar histamina y acá ¿qué pasaría? Con los huesos sanguíneos generarían vaso y hidratación que es lo que hablábamos recién. Bueno, acá hay un texto re largo, no sé si quieren que lo leamos o si tienen alguna duda, lo que yo les recomiendo siempre es, como yo hice, es que lo lean interesante en las ideas principales y junto con eso si lo pueden completar en el modelo, genial, se hacen un resumencito de lo que ustedes les haga más fácil. No sé si tienen alguna duda para no leerlo y que se vuelva medio monótono todo. Si no hay duda, seguimos. Bueno, seguimos entonces. Entonces, en el modelo anterior también vimos que aparecen las prostaglandinas que también actúan como mediadoras en inflamación. Entonces, tenemos acá un texto y tenemos que completar cuáles derivados del ácido araquidónico participan en el proceso inflamatorio. Bueno, no vamos a leer este texto, yo lo que hice acá es ponerles una imagen que medio que resume todo lo que está en el texto que, bueno, a partir, acá, fíjense acá arriba, tenemos los fosfolipios de membrana. A partir de las fosfolipasas se metabolizan al ácido araquidónico. Y a partir del ácido araquidónico tenemos dos enzimas que lo pueden oxigenar. Por un lado, la ciclooxigenasa que tiene dos tipos, la COX-1 y la COX-2. Que, bueno, la COX-1 es la que está en mayor cantidad y la COX-2 es la que se induce. Principalmente en los procesos inflamatorios, por ejemplo. Y por otro lado, las 5-lipoxigenasa. Entonces, a partir de la COX vamos a generar, acá es lo que les mencionaba en el texto, creo, como una prostaglandina intermediaria, algo así, no me acuerdo cómo aparecía, que es la prostaglandina H2. Y después están las efectoras, principalmente, que es la prostaglandina H2, que causa vasodilatación, inhibirgación plaquetaria, el tromoxano H2, que al contrario, causa vasoconstricción y favorece la agregación plaquetaria. Y por último, la prostaglandina D2 y E2, que es lo mismo que la I2, causa vasodilatación y también aumenta la permeabilidad vascular. Por el otro lado, con la vía de la lipoxigenasa, se generan los leucotrienos. Como acá vemos, el leucotrieno B4, que participa principalmente en lo que es la quimiotaxis, ya vamos a hablar de esto en los próximos puntos, y los leucotrienos C4, D4 y E4, que generan broncoespasmo y aumento de la probabilidad vascular, y otras funciones. Y esto, que es acá la 12-lipoxigenasa, que genera las lipoxinas, que esto es lo que vemos al final del práctico, así que no lo vamos a mencionar mucho ahora. Y bueno, después nos pedía que pensemos cuáles son los que participan en el proceso inflamatorio, ¿qué les parece a ustedes? Las protaglandinas. Bien, ¿por qué? ¿Qué hacen las protaglandinas? Genera un vaso de acción. Perfecto. ¿Algo más? Y aumentan la permeabilidad. Perfecto. ¿Y los leucotrinos, qué les parece? ¿Participan o no? Sí, estos también. Los que aumentan la permeabilidad también. Perfecto, también. Entonces, acá hay un cuadrito que medio que resume la acción de cada eicosenoide en la inflamación. Entonces, por ejemplo, mayores de la base de dilatación, como dijimos recién, las protaglandinas, principalmente, en la base de constricción, que bueno, mucho de eso no estamos hablando ahora, pero termoxona 2 y los leucotrianos, aumento de permeabilidad de leucotrianos y también en la quimiotaxia que participa en el leucotrino B4 principalmente. Bueno, pasamos al punto 5, donde nos dice que la inflamación aguda tiene una evolución breve y sus procesos iniciales fundamentales involucran cambios vasculares. El aumento progresivo de la permeabilidad venular se genera por varios mecanismos activos por mensajeros químicos, que ya los vimos en el punto anterior. Y también por otros, como la histamina, que también la venimos mencionando un montón, con un mecanismo de acción celular que también lo combate con la bradicinina, la leucotriana, la sustancia P, que aumentan la permeabilidad. También tenemos otros mensajeros que son producidos por los macrófagos que van a generar cambios en la permeabilidad vascular, como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral y el entesperón gamma. El TNF induce agregación de neutrófilos que se liberan enzimas proteolíticas para generar la lesión tisular. Otro mediador es el factor de crecimiento del endotelio vascular o el BEGF, que también estimula el número y tamaño de los canales para aumentar la transitosis, o sea, aumenta la permeabilidad vascular. Estos cambios generan una salida del líquido capilar que provoca un aumento de la viscosidad de la sangre y ello genera una disminución de la velocidad de la sangre en pequeños vasos, que es lo que se llama éstasis sanguínea. ¿Alguien sabe para qué sirve esto? Ya lo vamos a ver igual también, pero no sé si les suena, leyeron. ¿La fijación de neutrófilos puede ser? No me acuerdo bien qué celular era. ¿La éstasis? ¿Están preguntando por la éstasis? Sí, sí, ¿para qué sirve? Si saben a qué se refiere con esto. Yo lo que tengo entendido es que la éstasis se produce porque como aumenta la permeabilidad disminuye la cantidad de líquido en esta droga que está en línea entonces se acumula en glóbulos rojos y ya no es así. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, lo que nos pide este punto es que analicemos el modelo que nos aparece acá y junto con los cambios que ocurren en la microcirculación que son la vasodilatación y el aumento de permeabilidad y cuáles son los mensajeros involucrados en cada uno de estos procesos. ¿Alguien se anima a decir algún mensajero? Ya leímos un montón de mensajeros en estos puntos. ¿Alguien se anima a decir, por ejemplo, algún mensajero que produzca vasodilatación? El oxionítico. Bien. Prostaciclina y prostaglandina G2. Perfecto. ¿Otro más? Que venimos hablando de los mastocitos. La histamina. La histamina. Perfecto. ¿Y después alguno que aumente la permeabilidad? Bueno, acá ya tienen un montón. Los leucotrienos. Bien. Perfecto. ¿Alguno más? La prostaglandina G2. Bien. Bueno, acá en este cuadrito están como los principales que nunca se pueden olvidar que generan vasodilatación la histamina y prostaglandinas. Y los que aumentan la permeabilidad histamina y serotonina. También los leucotrinos. Y los productos del complemento como C3A y C5A. O sea que, bueno, generan, estimulan a los mastocitos a liberar las aminas vasoactivas como la histamina y serotonina. Bueno, yo acá les hice un cuadrito para que después lo lean con un montón de mensajeros más que encontré. Obviamente van a encontrar más seguramente y van a agregar. Pero bueno, básicamente para que conozcan más o menos y hagan un pantallazo de cuáles son los principales mensajeros que participan en la inflamación porque son un montón, van a ver. No sé si alguno quiere agregar algo que haya encontrado, que no hayamos dicho porque seguramente puede pasar. Esto igual yo después se los paso, así que por si quieren copiarlo o algo no se preocupen por hacerlo ahora. Bueno, seguimos con el punto 6 que nos dice que las células endoteliales son activadas por los mediadores de la inflamación, de todos los mediadores que venimos hablando, ¿no? Y esto induce la síntesis de distintas moléculas. A medida que evoluciona la éstasis se produce la orientación periférica o marginación de los leucocitos, principalmente de vasófilos, neutrófilos y monocitos macrófagos que se adhieren al endotelio y se dirigen al intersticio. Entonces, a partir de esto tenemos que analizar el modelo y escribir un texto sobre las consecuencias de la activación de la célula endotelial por interleuquina 1 y el factor de la enclosis tumoral. ¿Alguien se anima a explicar lo que observa en este modelo? Bueno, ¿Qué pasa? Miren, acá vemos la interleuquina 1 por un lado y el factor de la enclosis tumoral por el otro. Que aseguren a sus receptores y ¿qué pasa entrecelularmente? Se activa toda una vía de señalización que no es necesaria que se la sepan, pero ¿qué pasa? Llega acá al núcleo. Entonces, ¿qué pasa? Se activa la síntesis, transcripción como quieras decirle de un montón de cosas. Selectinas, ICAM, BECAM, quemoquinas y COX. ¿Qué son estas tres primeras? Selectinas, ICAM y BECAM. ¿Leyeron algo? ¿Moléculas de adhesión? Perfecto. ¿Y las quemoquinas? ¿Saben lo que son? Quimiosinas. Por ahí. Son moléculas que sirven ¿para qué? Para estimular a otras. Son sustancias que atraen a otros. Exacto. A otros tipos de celular. Perfecto. Entonces, bueno, acá el resumen de lo que estamos hablando, la interleuquina y el factor de necrosis tumoral activan la célula endotelial a los respectivos receptores como consecuencias activan mecanismos de transcripción intracelular que culminan con la estimulación de la síntesis nuclear de moléculas de adhesión de quimiocinas e induce la COX-2. Si se acuerdan, habíamos dicho que era la forma inducible. Entonces, posteriormente ¿qué pasa? Como vemos acá, las moléculas de adhesión se exponen en la célula para facilitar la fijación de los leucocitos que es lo que vamos a ver ahora en un dibujo. Por otro lado, la COX-2 induce la síntesis prostaglandina I2 que participa en la masa de hidratación. Y por último, las quimiocinas se exponen y favorecen la quimiotaxis. Entonces, lo otro que nos pedía el punto es que con la información del modelo reescribamos la frase que se encuentra entre comillas. ¿Alguien se le ocurre alguna otra forma de decirle a esto que los leucocitos se adhieren al endotelio y se dirigen a la interstición? ¿Extrabasación? ¿Puede ser? Perfecto. Sí, o sea, esa frase hace referencia principalmente a este modelo que lo van a encontrar en todos los libros seguramente, que es el proceso de justamente... ¿Puede ser? Sí. Te escucho. ¿Puede ser que se llame diapésis también? ¿Cómo? Que puede ser que se llame diapésis al pasaje de la cereblas antiposición. Sí, 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 también, que es el movimiento de los leucocitos. Bueno, o sea, básicamente la forma de explicar esto es, o sea, es como los leucocitos llegan hacia el cito de inflamación. Entonces, como ven, acá en el endotelio están las moléculas de adhesión que venimos hablando recién, y los leucocitos tienen los ligandos para estas moléculas. Entonces, lo primero que va a pasar es el fenómeno de rodamiento, que es, como ven acá, que literalmente los leucocitos van rodando por el endotelio uniéndose a las moléculas de adhesión, hasta que se genera la adhesión estable, que eso es a través de otras moléculas que no necesariamente se las sepan de memoria, para generar la migración a través del endotelio, es decir, que pasen al distarticio. Y una vez que pasan al distarticio, esto es todo comandado la operación de las quimiosinas que generan justamente la quimiotaxis, es decir, que entre comillas atraen a los leucocitos hacia el sitio de inflamación para realizar sus respectivas funciones. Por ejemplo, acá tenemos al macrófago que favocita los microbios, y bueno, después vamos a ver eso también. Pero básicamente es eso. Bueno, seguimos con el punto 7, donde nos dice que los agentes quimiotácticos liberados en el proceso inflamatorio se fijan a receptores específicos de la mermenada leucocitaria y dan lugar a la activación de la fosfolipasa C. Degener IP3 y liberación de calcio, y este aumento del calcio citoplasmático es el principal responsable del ensamblaje de los elementos contractiles, responsable de los movimientos AMOV2 leucocitarios que facilitan el proceso de diapéresis, que es lo que residencia la compañera. Entonces, nos pide que leamos el texto y realicimos un modelo otra vez de un leucocito con todas las características y procesos señalados en el texto. No sé si ya leyeron el texto y quieren contarme un poco de qué habla. Básicamente de un proceso. Básicamente de la apagocitosis, ¿no? Entonces, no vamos a ver el texto, le voy a poner un dibujito para que sea un poco más llevadero. Que bueno, el proceso de apagocitosis lo podemos dividir a fines prácticos en tres procesos, que primero es el reconocimiento y fijación. Fíjense que acá dice, los microbios se unen a receptores de apagocitos que, bueno, pueden reconocer evidentemente los microbios o también al complemento o, bueno, a través de los microbios por los receptores F6 y monoglobulinas, ¿no? Entonces, una vez que se produce el reconocimiento y la fijación o en el receptor, se produce el atrapamiento, es el segundo paso. ¿Qué pasa? La membrana del fagocito va a rodear a este elemento fagocitar, que no necesariamente tiene que ser un microbio, y una vez que se genera tratamiento, esto permite que ingrese el interior de la célula y se forma el fagosoma. Una vez que se forma el fagosoma, este se va a fusionar al lisosoma, que es el que tiene las enzimas lisosómicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se fusiona? Se forma el fagolisosoma. Y dentro del fagolisosoma es donde ocurre la muerte y degradación. Que, por ejemplo, en este modelo aparece que la degradación es a cargo de las especies reactivas de oxígeno y del oxido nítrico, y en este modelo que también nos mencionaba el texto del trabajo práctico que también participa en la miel o peroxidasa. Y básicamente es eso lo que contaba el texto, el proceso de fagocitosis. No sé si alguien quiere agregar algo, preguntar algo. Que no hayamos dicho que esté en el texto. Si no, seguimos. Bueno, seguimos. Bueno, un montón de texto tiene este TP, la verdad. Dice, re aburrido, perdón, pero este TP es así. Los locositos fagocitan a los patógenos, los destruyen y deran al tejido necrótico, que es lo que había en morción. Pero también pueden prolongar la lesión tisular al liberar enzimas, mediadores químicos y especies reactivas de oxígeno. Por ello, el fenómeno inflamatorio se encuentra regulado, evitando así una respuesta exagerada o perjudicial. Esto es súper importante. Entonces, en estos procesos participan otros mediadores, vamos a seguir agregando mediadores, que son las lipoxinas, las resolvinas y las protectinas. Entonces, ustedes dirán, ¿de dónde se libera esto? Bueno, los neutrófilos van a dejar de liberar los mayores proinflamatorios, todos los que venimos hablando, principalmente los que derivan del ácido araquidónico. Entonces, a partir del ácido araquidónico, se van a generar las lipoxinas, que son las que participan en la finalización de la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿dónde estábamos? Acá, las proctolandilas E2 y D2 ejercen la función proinflamatoria, que es lo que ya venimos diciendo, por la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular, pero también algo que producen estas proctolandilas es esto, el cambio de los neutrófilos hacia un fenómeno, hacia un fenotipo antiinflamatorio, que se llama cambio de clase mediado por líquidos. Entonces, cuando sucede esto, los neutrófilos dejan de producir proctolandilas E2 y D2 y comienzan a formar lipoxinas. Entonces, por ejemplo, acá nos nombra la lipoxina A4, que inhibe la diapésis en los neutrófilos, la lipoxina también, A4, reduce fibrosis y reduce el dolor y otros mediadores que son los que nos nombraba son las resolvines y protequinas que derivan del metabolismo de ácidos grasos omega 3 y que también disminuye el efecto leucocitario y nos nombra que la acción no es de 1 supresiva, sino que lo que venimos diciendo, que finaliza la inflamación, no son inmunosupresores. Entonces, a partir de esto, lo tenemos que modalizar. Yo acá encontré una foto que está en inglés, pero vamos a tratar de explicarla. No sé si alguien pudo hacer su modelo, por ahí esto es bastante nuevo, en medio que en los libros aparece muy poco, así que no sé si pudieron leer mucho sobre esto, si se les complicó, si lo entendieron, bueno, acá lo que muestra básicamente la foto, ¿se acuerdan que yo recién les decía que, como dice el texto, la prostaglandina E2 y D2, o las prostaglandinas en sí, ejercen la evolución proinflamatoria, por un lado, pero también llega un momento que cuando ya hay que terminar la respuesta inflamatoria para que no haya más inflamación, para que se resuelva todo, en donde los neutrófilos tienen que dejar de producir estas prostaglandinas para que no haya más inflamación, entonces se genera este switch, que es lo que aparece acá, el cambio de lipídico en los neutrófilos para que produzcan las lipoxinas, entonces, dejan de producir los leucotrienos, los termoxanos y las prostaglandinas y comienzan a producir las lipoxinas, por otro lado, también se van a producir las resolvinas y las protectinas justamente para culminar y resolver la respuesta inflamatoria, son los mediadores que van a intervenir en la terminación de la inflamación. No sé si tienen alguna duda con esto, por ahí no es el mejor modelo pues es medio complicado el que les puse, pero si lo pueden dibujar ustedes es mucho mejor siempre. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere acotar algo? ¿Se entendió? Buenísimo, buenísimo, gracias. Bueno, ya nos queda el último punto en donde dice con los elementos que ya vimos que son un montón que son componentes, mediadores químicos y procesos tenemos que relacionar esto con los signos clínicos que ya es lo que yo les decía hace un rato signos y síntomas que aparecen en la inflamación aguda que son rubor, dolor, tumor y calor. ¿Alguien sabe cómo se llama esta tetrada? Tetrada de celso. Perfecto, sí, tetrada de celso. Entonces, acá les voy a pedir que me ayuden a ver cuáles creen que son los mensajeros, mediadores, componentes que participan en la producción del rubor o del enriquecimiento como quieran decirlo. ¿Puede ser la prostaglandina? Bien, ¿por qué crees que la prostaglandina puede ser una rubor? ¿Qué hacían las prostaglandinas, ¿se acuerdan? Produce vasodilatación. Perfecto, y eso va a aumentar el flujo sanguíneo local y bueno, eso se va a ver como rojo en la piel principalmente, ¿no? ¿Los leucotrienos también, entonces? ¿Qué los leucotrienos? Porque aumentan la permeabilidad. Pero el aumento de permeabilidad, ¿qué pasó cuando aumenta la permeabilidad? Sería tumor. Perfecto, o sea, cuando se aumenta la permeabilidad aumenta la extravesación de líquido. ¿A dónde? ¿A la espació? ¿Cómo? A la espació intersección. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, acá los principales que producen vasodilatación, obviamente, como ya dijimos, hay un montón, pero por ejemplo, la histamina, la bradicinina, serotonina, prostaglandina, y el factor de la actividad plaquetario, generan rubor porque producen vasodilatación. Entonces, aumenta el flujo de sangre local y eso se manifiesta como el enrojecimiento o rubor. Después, en el dolor, estaba en un modelo que vimos, ¿se acuerdan que estimulaban a la terminal, a la nociceptor? la histamina. Los nociceptores. Claro, ¿quiénes estimulan a la nociceptor? La bradicinina, ¿puedes ver? Sí, 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 en el modelo aparecían. Histamina, bradicinina, los nociceptores. Bueno, sí, las principales son prostaglandinas, bradiciniel, sustancia P, que estimulan los disetores. Obviamente, yo les puse acá los principales, pero lo que dijeron estaba bien también. Después, el tumor, que recién un compañero nombró eso. ¿Cuáles serían los mensajeros? ¿Por qué aumenta la remunería? Perfecto. Acá también, hay un montón. Pero sí, principalmente histamina, decinina, serotonina, leucotrienos, bueno, también los que nombramos recién, que aparecían en otro modelo, la interlauquina 1 y el factor de necrosis tumoral. ¿Por qué? Porque provocan aumento de la pera meliabioscular y eso genera edema, o sea, la transición de líquido que genera edema y se manifiesta como tumor. Y por último, el calor, es, a ver, el calor es básicamente el mismo mecanismo que el rubor. Entonces, van a ser los mismos. Porque también, es porque se produce la subhidratación, aumenta el flujo sanguíneo local y aumenta la temperatura local, ¿no? Básicamente eso. Perdón, yo una pregunta. ¿Alguien tumor yo dije protaglandina, pero no lo había escrito? ¿Cómo? Que en tumor yo había dicho protaglandina, pero no está escrito protaglandina. No, no, yo acá les puse los principales. O sea, acuérdense que en las protaglandinas también aumentaban nada. En realidad, creo que, si mal no recuerdo, no, 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 iba a decir algo. No, sí, tenés rosas. Tenés rosas. O sea, protaglandinas aumentan la permeabilidad vascular y también producen vasodilatación, principalmente vasodilatación. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta por ahí, esta guía era medida, o sea, tenía mucho texto realmente, porque tiene mucha información, porque por ahí los libros están medio desactualizados con respecto a, esto de que es sistema inmune suele, FISO suele estar adelantado a años luz, así que saquen toda la información posible de los TPs, de los teóricos, que está buenísimo. Pero bueno, si tienen... A mí me da una duda. Sí. El punto 3, el de los receptores. Final, ¿cuáles generaban vasodilatación? H1 y H2? H1 y H2, sí. Sí, 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 perfecto. Este es el punto 3, ¿no? Sí. Bueno, genial, gracias. O sea, era lo que explicamos, era el H1 a través del mecanismo indirecto y H2 directamente generaban vasodilatación. En el otro, en el otro gráfico. Ah, perdón. Sí, igual sí. O sea, tienen mecanismos distintos de acción a nivel intracelular, porque activan distintos cascadas de significación, pero los dos producen vasodilatación. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Acá estoy viendo en el chat que muchos no llegaron a ver el TP Supongo que están a full con un montón de cosas Pero bueno, esto por ahí, espero que les ayude Bueno, gracias a ustedes por sumarse Saben que cualquier duda si les queda, si no vieron el TP y lo ven después Nos escriben, no hay problema No entendí nada, sí, bueno, inmune es un tema Inmune e inflamación, como todo junto Es un tema bastante complejo Tienen un montón de nombres, un montón de cosas Pero, posta, no sé si ustedes ven Si tienen o les pasan los teóricos Pero ahí hay un montón de información que está súper actualizada Lo mismo con los TP Denle mucha bola a eso Pero bueno, si no hay más dudas Nos vamos, dejamos acá Y bueno, el miércoles que viene nos volvemos a ver Con otro TP Y bueno, el miércoles que viene nos volvemos a ver